Hola, soy Lucía Guzmán. Una vez más nos encontramos en el segmento de Seguridad y Salud en el Trabajo, aquí en YUS360. ¡Bienvenidas! El género es un tema importante en lo que es seguridad y salud en el trabajo, porque realmente tenemos diferencias tanto los hombres como las mujeres. Tradicionalmente existen actividades que han sido predominantemente hechas por varones, por hombres, pero últimamente, por ejemplo, en algunas carreras como el derecho o psicología, cada vez son más mujeres las que están en las aulas. Pero ello no quiere decir que no hayan aspectos que cuidar en cuanto a la salud o a las diferencias que todavía persisten, que no puedan afectar a cada género. Claramente no se trata de establecer un perjuicio o mantener, digamos, un esquema de lo que es ser mujer, lo que es ser hombre, pero sí tiene que ver con las diferencias que podrían ser biológicas o también sociales. Por ejemplo, hay estudios que dicen que las mujeres que trabajan, aunque ya están incorporadas al igual que los hombres en lo que es el mercado laboral, trabajan de una a dos horas más tanto en trabajo remunerado como no remunerado. Yo considero que hay dos aspectos que se deben tener en cuenta para poder incorporar el género en una cultura ya sea corporativa, a nivel del sector privado o en una entidad. Primero hay que hacer visible lo invisible. Hay que descargar perjuicios que se tengan sobre algunas actividades que hagan hombres y mujeres. Hay que ver también los casos que pueden afectar a tu población trabajadora. Por ejemplo, lo que más ha relucido en estos años, a raíz del nuevo reglamento de la Ley de Prevención Contra el Ascidimiento Sexual en el Trabajo, es que muchas veces las mujeres están en la situación de víctima, a diferencia de los hombres. Claro, esto no quiere decir que los hombres no sean tampoco víctimas asesoramiento sexual, pero si vemos las estadísticas existe un mayor porcentaje. Entonces la idea es hacer visible que existe este tipo de situaciones y que también se van a presentar de distinta forma de acuerdo al género. Claro, como digo, no siempre generalizado en todos los casos, pero la idea es tener como que índices y pautas que nos ayuden a identificar ese tipo de casos porque son finalmente riesgos psicosociales dentro de nuestra organización, como ya dijimos, sea pública o sea privada. Y otro aspecto a tener en cuenta es que necesitamos promover también desde el Estado normas que sean de conciliación trabajo-familia. Recordemos que hay estudios que señalan que las mujeres tienen mucha más carga tanto a nivel familiar como de trabajo. Entonces normas como la lactancia materna, el permiso que se tiene, también la licencia en la etapa de gestación, todas esas normas ayudan a que las mujeres tengan la posibilidad de poder conciliar este trabajo con lo que es, digamos, su vida familiar y no es precisamente una carga. Entonces la idea de incorporar esta conciencia de género dentro de una organización implica también tener conciencia que estas licencias no son un privilegio. De hecho, que más bien ayudan a un género determinado, por ejemplo, como decía con lo que es la licencia por maternidad, a que las mujeres puedan incorporarse adecuadamente a un trabajo y en caso, bueno, tengan un bebé puedan mantener su trabajo y nuevamente volver a reincorporarse. Es una ayuda y no es un privilegio, sino que simplemente es una forma en la que se toma conciencia de lo que es el género. Entonces, con eso debemos despejar cualquier perjuicio que haya sobre un privilegio a partir de este tipo de normas, que lo único que quieren es conciliar el trabajo y la vida familiar. Un ejemplo en cuanto a lo que es género, en lo que es la seguridad de salud, por ejemplo, tiene que ver con lo que son los trastornos musculoesqueléticos. Tenemos el ejemplo de lo que es construcción civil. En este caso hay mucho uso de lo que es la fuerza física, cargar, bueno, cemento, por ejemplo, que es un clásico. Hay estudios que señalan que un gran porcentaje de hombres tienen problemas musculoesqueléticos justamente por realizar cargas excesivas y también lo hay en mujeres pero en menor porcentaje. Pero esto que se debe, que no hay tantas mujeres que realicen ese tipo de trabajos, por ejemplo, en el sector de construcción. Pero con otros estudios te das cuenta que más bien las mujeres tienen peores lesiones justamente porque a partir de sus propios rasgos biológicos, en su mayoría las mujeres tienden a ser más pequeñas, no tienen a tener tanta fuerza. Claro, siempre habrán excepciones, pero estadísticamente sufrirán lesiones más fuertes. Entonces, cuando hablamos de enfoque en género de seguridad y salud, lo que se debe tomar en consideración es que hay estudios internacionales, incluso estándares, que te dicen, ok, si es por un tema fisiológico, las mujeres, por ejemplo, no deberían cargar más de 15 kilos y los varones pueden cargar hasta 25 kilos. Este estándar internacional trató de centrarse en una propuesta acá en el Perú mediante un proyecto de ley. Me parece que en el 2022 el Congreso lo debatió y mucho se dijo de por qué hay que hacer esta diferencia. Entonces, parece que los legisladores no tomaron en consideración que internacionalmente sí se tiene este estándar porque hay un estudio con enfoque de género. Y con eso no quiero decir que la mujer sea más débil, sino que fisiológicamente puede cargar menos. Y en su mayoría la mujer promedio que va a trabajar podrá cargar menos y para cuidar su salud claramente se tendrá que dar menor peso. Entonces, ese es un ejemplo de por qué cuando veamos una gestión de seguridad y salud, sea nuestra organización privada o pública, tenemos que también tener este enfoque porque tenemos que ver las diferencias. Bueno, esperamos que esta información haya sido de utilidad para ustedes, para que puedan tener este tema de conciencia de incorporar el género en la cultura preventiva de sus sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y nuevamente agradecer a IUS360 por hacer este segmento y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!